Cuando muere un poeta, muere algo dentro de mí. Cuando muere un artista, ya debía dejar de existir. Cuando muere un poeta, poesía nos ayudará a vivir. Cuando muere un artista, siempre se oscurece el avenir. Aleluya, aleluya, él se fue en su elegancia, quedó aquí. Aleluya, aleluya, su leyenda comienza a existir. Leonardo, nos has dejado, ya no estás entre nosotros. Puedo seguir asombrado, un gran tesoro nos has dejado. Preparado para morir, dijiste antes de irte. Preparado para vivir, te aseguro que nunca te fuiste. ¡Gracias por ver el video! Aleluya, aleluya, él se fue en su elegancia, quedó aquí. Aleluya, aleluya, su leyenda comienza a existir. Leonardo, nos has dejado, ya no estás entre nosotros. Puedo seguir asombrado, un gran tesoro nos has dejado. Preparado para morir, dijiste antes de irte. Preparado para vivir, te aseguro que nunca te fuiste. Aleluya, 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 él se fue en su elegancia, quedó aquí. Aleluya, aleluya, su leyenda comienza a existir. Aleluya.